Estamos hablando del tigre de agua, un animal astuto, un animal que se mueve con gracia y que al mismo tiempo que genera fortaleza, también genera esa inteligencia para poder moverse. Y creo que también eso refleja lo que es China. Es un país que ha sabido entregarse al mundo con esa visión de política exterior de paz, de solidaridad. Entonces yo creo que vamos a tener en este año, y ese es mi mensaje hacia los amigos de China, un año próspero, un año lleno de bienestar y sobre todo un año en el que China va a proyectar toda esa cooperación al mundo. El mundo está siempre pendiente de poder compartir los beneficios de ese gran crecimiento que ha tenido China. Y China ha tenido la suficiente generosidad como para poder hacerlo, especialmente con los países en vía de desarrollo.